Confirma el fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, que las autoridades de Querétaro les pidieron colaborar para localizar a 19 aficionados del Atlas que participaron en la pelea campal del Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo. El funcionario aclaró que no se tratan de órdenes de aprehensión, pero sí les solicitaron apoyo para complementar las investigaciones que lleva la Fiscalía de Querétaro. Tenemos una solicitud de colaboración precisamente por parte de la Fiscalía de aquel estado que mencionas. Tengo que aclararte que no precisamente para detener personas, eso necesito precisarlo. También es una investigación que como todos saben se está llevando en aquella entidad, pero la Fiscalía de Querétaro sí solicitó algunos actos de investigación, diligencias que se deben realizar aquí en la entidad con motivo de la investigación que están integrando en aquella Fiscalía. Fue el fin de semana cuando la Fiscalía de Querétaro dio a conocer los rostros de los atlistas que también participaron en el enfrentamiento entre los grupos de animación de los equipos de fútbol Querétaro y Atlas que dejaron a 22 personas lesionadas. Las imágenes son de Antonio Campos. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.